Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo graficar varias curvas en un mismo gráfico en Excel. Este es el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy y yo por acá tengo tres tablitas para ponerle en un solo gráfico, miren tenemos acá el 2020 el precio del café y la cantidad demandada en millones, las tres tablas tienen los mismos datos, el precio y la cantidad de demanda, vamos primero a crearlo de la primera tablita, vamos a seleccionar ojo solo las dos primeras columnas que es el precio del café y la cantidad del café en demanda de millones, pero no seleccionamos el encabezado, nos vamos acá a la pestaña insertar, pestaña insertar y a la izquierda perdón a la derecha en el centro tenemos el grupo de gráficos, aquí nosotros vamos a dar aquí miren los puntitos en el centro un clic y acá tenemos el gráfico de dispersión que básicamente me va a dibujar las curvas, ustedes pueden elegir cualquiera de estos miren el que más les convenga, yo voy a elegir el segundo que es dispersión con líneas suavizadas y marcadores, doy un clic acá y ya tengo mi primer gráfico, mi primera curva, bien lo que vamos a hacer ahora es ponerle su leyenda para saber qué color pertenece a qué año, miren lo primero que hacemos es dar un clic derecho y vamos a ir donde dice seleccionar datos, aquí te va a mostrar esta ventanita y acá la serie 1 miren a la serie 1 le vas a dar modificar, das un clic y modificar te va a saltar esta ventanita y acá en nombre de serie vas a seleccionar el año miren seleccionas el año acá en nombre de serie y aceptamos y luego de eso luego de eso aquí en el más vamos a dar un clic y vamos a poner en leyenda damos un clic en leyenda para saber qué color pertenece a qué año y lo tenemos miren lo tenemos por acá ahora sí recién recién vamos a pasar a agregar nuestra segunda curva hacemos lo mismo clic derecho seleccionar datos y acá dice agregar miren acá está grandazo agregar un clic en agregar y les va a saltar esta ventana nombre de serie ya sabemos que es la primera el año 2021 y valores x miren valores x vamos a dar un clic acá y vamos a seleccionar el precio del café y en valores y vamos a borrar vamos a borrar esto y vamos a seleccionar la cantidad demandada lo seleccionamos y simplemente aceptamos aceptamos y miren ya tenemos dos curvas en un solo gráfico del año 2020 y del año 2021 vamos a pasar a agregar nuestra tercera curva damos un clic en el gráfico clic derecho le damos seleccionar a ver perdón vamos a ponerle más a la izquierda clic derecho seleccionar datos y hacemos exactamente el mismo procedimiento un clic un clic perdón en agregar y acá les va a saltar esta ventana que ya le estamos viendo por tercera vez y en nombre de serie seleccionas el año ok baja un poquito valores x precio del café ok y valores y ya sabemos que es la cantidad demandada del café le damos en aceptar y aceptar y acá tenemos nuestro gráfico con tres curvas de tres tablas diferentes bien la recomendación acá es que no se confundan por ejemplo si el precio del café bien es el precio del café pertenece por ejemplo al eje x si el precio del café pertenece al eje x entonces todos los precios del café de las diferentes tablas van a pertenecer van a pertenecer al eje x por lo tanto la segunda columna que es la cantidad demandada va a pertenecer al eje y de esta manera no vas a tener ningún problema y vas a obtener este gráfico yo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y